En muchos de mis vídeos te he hablado de la importancia de respirar por la nariz y no por la boca. Hoy te quiero traer también otro truco para conseguir esta respiración nasal. Es muy fácil. Seguramente a lo mejor a ti te gusta la música y muchas veces tarareas. Tarareas en la ducha cuando vas paseando por la calle, cuando estás cocinando, ¿vale? Tu canción favorita que la tienes ahí en la cabeza y vas tarareando. Pues es hacer esto mismo con la boca cerrada. Bueno, siempre que tarareamos lo solemos hacer con la boca cerrada. No sé qué estoy tarareando, pero bueno, da igual. Algunos estudios demuestran que tararear por la nariz, aparte de que ya respirar por la nariz consigues tener más oxido nítrico, ¿no? Y que el oxígeno llegue mejor a las células, pues tararear incluso lo mejora. Así que ya sabes, puedes tararear tu canción favorita y hazlo siempre que puedas. Esto va a ser una práctica para que sigas respirando por la nariz, que es lo interesante. Y otro truco aquí adicional es si lo mezclas con un... como si hicieras un mantra hindú, ¿vale? Un OM... O cualquier otro mantra... Donde te vibra la cavidad bucal, lo notas hasta en el cerebro como te vibra. Pues eso también, aparte de que respiras por la nariz, va a mejorar tu capacidad de atención y concentración. El sonido nos atrae y cuando nos estamos ahí retumbando, pues estamos como captando más señales, ¿no? Pues ese sonido que viene de dentro, estamos más presentes, más atentos. Así no solo estás practicando la respiración por la nariz, sino que estás practicando tu concentración. Así que si te aburre tararear, puedes intentarlo con un mantra y ves que como esa resonancia te va a hacer que mantengas en la práctica. Hazlo cinco minutos al día y me cuentas si al cabo de unas semanas no es capaz de respirar mejor por la nariz y no es capaz de funcionar mejor en tu deporte o en tu día a día. Un saludo. Pasa buen día.